¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh Volver a sentir lo que me enamora Lo que no se olvida Aunque pasen las horas Yo siempre he estado aquí Yo nunca te olvidé Porque un amor tan grande no se va, no se fue Yo siempre he estado aquí Yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde estés No tengo que volver Si yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Oh 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 oh